Esta semana la Corte Constitucional comenzó la evaluación de las muchas demandas que ha recibido en contra del proyecto base del actual gobierno, la Paz Total. Las demandas son de toda índole. Algunas afirman vicios de trámite, como la de María Fernanda Cabal y la del representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui. Pero en la audiencia del martes pasado se reveló el trasfondo de la discusión que tendrá que adelantar la Corte, y es si la Constitución le permite al gobierno aplicar la justicia transicional a bandas del crimen organizado, como el Clan del Golfo o las disidencias del Acuerdo de Paz. Y ese no es un tema menor, porque el proyecto más importante de este gobierno, lo que define toda su ruta de acción, es lograr avanzar hacia la terminación del conflicto armado, con todos los actores. Pero es cierto que hoy la guerra es protagonizada por grupos armados distintos. Una cosa es el ELN, que tiene un carácter eminentemente político, y otra el grupo de Iván Mordisco, a quien solamente le interesa controlar economías ilegales. Hay dos corrientes sobre la mesa. La de quienes afirman, como Danilo Rueda, el alto comisionado para la paz, que no importa esa diferencia en tanto el accionar de unos y otros es la violencia y la victimización, y que en ese sentido, y al primar el derecho constitucional a la paz, es imperioso negociar para acabar con la guerra. Más allá de que tengan o no una intencionalidad política. Y la otra vertiente, que defienden, entre otros, Rodrigo Primi, es que a la luz del derecho internacional, que obliga a Colombia, y en razón también a la realidad social y política de este país, con quienes tienen un estatus político se puede negociar en política, pero con las agrupaciones que no lo tienen, eso no es posible. Con ellos, lo que se podría llegar a negociar es un sometimiento a la justicia, por demás, a la justicia ordinaria. Ahí ya hay un tema de fondo que habrá que discutir y que, de hecho, nos podría ayudar a sentar las bases para procesos más claros, y en ese sentido más exitosos en tanto sostenibles y duraderos. Claro, si esa discusión se da sobre el principio fundamental de que debemos avanzar hacia la paz total, no tumbar la ley. Porque además de Primi, que está claramente participando en la línea de la paz, otros, como Margarita Cabello y la vicefiscal Marta Mancera, también son de esa segunda teoría, pero están empujando no a establecer claridades, sino a tumbar la ley. De hecho, Mancera amenazó con que la Fiscalía no levantara las órdenes de captura que pesan sobre los miembros de las organizaciones criminales heredadas de los grupos paramilitares, alegando que no tienen estatus político. Otro tema de fondo, y realmente interesante, que afloró en la audiencia del martes pasado, es la orientación puntual de las conversaciones. El proceso de La Habana giró en torno a los derechos de las víctimas. La propuesta de paz total lo hace en torno a las comunidades en las zonas azotadas por el conflicto. Pasamos de un enfoque del individuo victimizado a uno del territorio de guerra. Eso es parecido, pero no es lo mismo, y la discusión es interesantísima, porque efectivamente la guerra se produce, se desarrolla y se debería terminar en los territorios. Y por otro lado, es indispensable trabajar por el goce efectivo de los derechos constitucionales de cada víctima. Ahí hay un tema que nos permitirá crecer en el entendimiento y en las formas, nuevamente, si la discusión que promueve la Corte es propositiva y no está enfocada solamente en tumbar la ley, que pareciera ser el interés del magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Por ahora, la Corte no se ha pronunciado de fondo, es decir, no ha tomado ninguna decisión, pero nos está planteando un escenario que puede ser una oportunidad maravillosa para dar discusiones de fondo, establecer claridades y afinar el proyecto. O por el contrario, podría decidir simplemente que la ley es inconstitucional y tumbarla, lo que dejaría al gobierno sin las herramientas necesarias para adelantar su plan de desarrollo, su proyecto de campaña y la apuesta que los millones que votaron por eso, por ponerle punto final a la guerra después de 60 años, y a pesar de los avances que se ha transformado y sigue quitándonos la posibilidad de vida y de futuro. Si quienes llenos de odio y de añoranza por el poder logran acabar con la posibilidad de desarmar a todos los grupos ilegales, acabarían también, de una vez y por todas, con la posibilidad de diálogo, de discusión y de democracia. Mejor dicho, de ser así, apaga y vámonos. ¡Café picante!